Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos una nueva cápsula informativa sobre las operaciones que realicemos con dinero en efectivo. Por ahí muchas personas me preguntaban en su momento qué sucede si llegara yo a comprar un vehículo nuevo, usado, ya sean terrestres, aéreos. En este caso vamos a enfocarnos en un vehículo común. ¿Qué pasaría si yo me comprara un coche, una camioneta nueva en una agencia? Bueno, recordemos que las agencias automotrices establecidas tienen la obligación de informar al SAT todas las operaciones que realicen con sus clientes al público en general. Puedes comprar en efectivo, con transferencia, con pero aquí viene algo muy importante. ¿Qué sucede si yo compro en efectivo? Bueno, en efectivo existe la famosa ley antilavado, ¿sí? Por llamarlo de cierta manera o llamarlo de manera coloquial, es ley antilavado. Realmente su nombre es ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa ley te limita o te dice más que nada hasta cuánto es la cantidad que tú puedes pagar en efectivo para comprar dichos vehículos. En este caso de que estamos hablando de los autos usados o nuevos, tú puedes pagar hasta 3.210 sumas en efectivo. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando más o menos de 308.866.20 pesos en efectivo. De lo contrario, la autoridad, si tú llegas a pagar una cantidad mucho más grande, ¿sí? Arriba de ese importe, pues las agencias automotrices van a tener que informarle al SAT todos aquellos que adquirieron los vehículos con dinero en efectivo. Para empezar, aquí con los 308.866.20 pesos, pues ya tenemos un problema. O sea, ya fue dinero en efectivo que debe de cuadrarse con sus declaraciones que estás enviando de manera mensual. Entonces, sí puedes comprar un vehículo usado, pero acuérdate que debe de ir cuadrado con tu contabilidad, con tus pagos provisionales de impuestos. De esta manera, si tú compras 308.866 pesos de un vehículo, en teoría, tú tuvieses que haber vendido 308.866 pesos en efectivo y tuvieses que hacer una factura por esa cantidad para que no tengas ningún problema con la autoridad y todos tus ingresos, tus ingresos facturados, tus declaraciones ante el SAT y lo que tú compres en efectivo cuadra. Entonces, la respuesta, ¿puedo comprar en efectivo? Sí, pero debe de estar cuadrado con todo lo que declaras ante el SAT. Gracias.